De mañana Queda al Estado Central o le queda a los ayuntamientos. Ahora, el gobernador hace buen trabajo cuando dispone de su tiempo, esfuerzo, su liderazgo, carisma para lograr que las instituciones del Estado vengan a las provincias a resolver problemas. Con eso no quiero defender a Miledy, pero sí quiero decirle que un gobernador, si hace ese trabajo, está haciendo lo correcto. Pero no puede disponer de 5 millones de pesos para hacer un puente o de 10 o de 15, porque no lo tiene, lamentablemente. La persona no solo acusa a Miledy, sino al gobernador también en lo que tiene que ver con el puente. Y a Miledy como alcaldesa y sus aspiraciones. Ciertamente es un derecho, ese sentimiento de no cumplimiento, aún no caiga de manera directa en el gobernador porque no cuenta con los recursos, pero te prometen, te dicen que lo van a cumplir, viene el presidente. Se supone que si ellos dicen que lo van a cumplir es porque el presidente le ha dicho que sí, que lo van a hacer. Pero la gente no entiende eso, la gente lo que entiende es que no le están respondiendo y que no le están cumpliendo. Y por Dios, cosas como este puente que ha causado tantas manifestaciones, vemos cuando viene la temporada ciclónica. Sí, ese puente. Que viene el presidente, que viene Gonzalo, el presidente, el que será presidente de Danilo, según dice él en su discurso. Así no, la gente tiene que respetarla. No, nunca jamás. Bueno, vamos a la pausa, señores. Regresamos en breve con ustedes. No se vayan, que hay más contenido del programa. Aquí del plátano.